Muy bien, bienvenidos a las 5 canciones urbanas más importantes a través de DJ Yadirran. Las canciones que se lanzó esta semana, la hace Ryan Castro, junto al bendito Bles. Esta canción que se llama Ojitos Rojos, estrenos urbanos. Los artistas latinos más importantes en la música urbana, como lo es Maluma, esta semana lanzó su nueva canción, su nuevo video, Coco Loco. Una nueva canción para esta semana urbana, Ritmo de Dembow, la trae el Alfa, junto a Peso Pluma, uno de los artistas urbanos más importantes.